Siguiente ejercicio, ejercicio número 23, página 25, ya terminamos una página más y aquí le voy a poner pausa para mañana continuar con los demás videos. Dice, la frase 5 menos el doble de un número P se traduce algebraicamente como, bueno aquí, pues lo único que nos queda es dominar el lenguaje algebraico, ¿no? Dice, bueno vamos a ver aquí, tendríamos 5 menos un número P elevado al cuadrado, ¿no? No nos sirve. Luego aquí tendríamos el doble de un número P menos 5, de este lado tendríamos un número P elevado al cuadrado menos 5 y de este lado tendríamos 5 menos el doble de un número P. Entonces, bueno pues estaríamos descartando esta de aquí y estaríamos descartando esta de aquí, ¿sale? El lenguaje algebraico nos lo muestran o nos lo presentan como de manera inversa, dice 5 menos, ajá, 5 menos el doble de un número P, ¿no? En este caso, en este caso estaríamos hablando que nuestra respuesta correcta es el inciso B, 5 menos que el doble de un número P. Aquí no podría ser porque dice 5 menos el doble de un número P, 5 menos el doble, entonces esa tampoco, y aquí dice 5 menos que el doble de un número P, o sea, 5 menos que esto de aquí. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, el inciso B. Es confuso luego el lenguaje algebraico. Ja, ja, ja.